Hola amigos, este es un mensaje para todo el pueblo de Israel, para todos mis amigos en Israel. Deseando que esto termine pronto, espero que tengamos paz, que sea duradera y ojalá esto no vuelva a pasar nunca más. Les mando un muy fuerte abrazo y mis energías y mis pensamientos están ahí con ustedes. Gracias.